El presidente Juan Manuel Santos se ha detectado un incremento en los valores del antígeno prostático. Se realizó un segundo examen de verificación, el cual confirmó dicho incremento. Ante esta novedad en la evolución clínica, se ha recomendado al presidente Santos realizarse a la mayor brevedad posible un estudio complementario con una tecnología aún no disponible en el país. El sitio más indicado para hacerse este estudio es el Centro de Oncología del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. El presidente Santos, acompañado de su esposa María Clemencia de Santos, ha dicho que esta noticia le toma a él y a su familia por sorpresa. Viaja mañana a Estados Unidos para realizarse una serie de exámenes. Mantengo mi confianza en que los resultados de estos nuevos exámenes serán positivos. Viajaré mañana miércoles a Estados Unidos. El examen se realizará el jueves y estaré de regreso el viernes. Como lo ha dicho el doctor Adolfo Ginás, director médico de la fundación, le he pedido a los médicos que cuando se concluya esta etapa de diagnóstico se le informe al país. Esta es la información desde la Fundación Santa Fe al norte de Bogotá para cmi.com.co Francia y Milena Sepúlveda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.